Familiares de la niña Damaris Bustamante niegan haber exigido el pago de 80 mil pesos al director Enrique Cerero Gutiño y a la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Benito Juárez, como lo indicó Ubaldo Castellanos, presidente de la Asociación de Padres de Familia, luego del accidente que sufriera dentro de esta institución la menor el pasado 8 de diciembre de 2014, motivo por el cual el pasado 10 de octubre el Instituto Estatal de Educación Pública cesará a la maestra Soledad Ramírez Ramírez, integrante de la sección 22, a la cual los padres de familia manifestaron su respaldo total. Exacto, ellos dicen que 80 mil, a veces dicen que 100 mil, que 300 mil, jamás pudieron comprobarlo con hechos ni con nada y tienen audios amañados, tienen audios editados, que yo creo que por sentido común a una familia que ha recibido tanto dolor por parte de este accidente, no se me hace justo ni ético que se dediquen a atacarnos de esa forma y que no tienen fundamentos y que en un futuro yo creo que van a tener que responder por esto. Con toda la disposición del mundo podemos ir ante la escuela, a que los padres de familia nos escuchen lo que realmente pasó, nuestra versión y que está acreditada por estas instituciones y que todo lo que ellos están diciendo de nuestra familia y de nosotros no está comprobado, no tienen ni fundamento ni cómo comprobarlo. Eduardo Bustamante, hermano de Damaris Bustamante, señaló que el único apoyo que recibieron fue en el mes de enero de 2015, con el pago del seguro facultativo, del cual el 50% fue cubierto por los padres del niño que provocó la caída de la menor, pero que de la Asociación de Padres de Familia no han recibido recursos. El hermano de Damaris dijo que la Asociación de Padres de Familia ha realizado colectas en apoyo a la niña, pero que hasta el momento ellos no han recibido lo recaudado en ellas. El seguro facultativo ellos nos dieron posterior, en el mes de enero me parece, de enero, nos dio los padres de familia, fue del dinero de los padres de familia y mitad del padre del niño que ocasionó el accidente. Eso sí, lo tenemos ahí, lo que nos han dado lo tenemos firmado de que hemos recibido dinero y lo que no, que son cantidades exorbitantes que están manejando de dinero, nos consta que sí lo han requerido, que sí lo han hecho colectas con los maestros y con los padres de familia, pero ese dinero jamás ha llegado a nuestras manos. Eduardo Bustamante responsabilizó a Enrique Cerero Gudiño en caso de que algo suceda a él o a su familia, ya que dijo ha recibido amenazas por parte de este. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Gracias. Gracias. Gracias.